Noticias Actuales 24-7, Noticias al Instante Noticias de Venezuela, muy impresiva, así fue como calificó al presidente de la UIP la reunión con Juan Guaidó. También se espera que la misión de la Unión Interparlamentaria se reúna con la Junta Directiva de la AN electe en 2020, así como con representantes de otros poderes políticos. El presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, Duarte Pacheco, calificó de muy impresiva la reunión que estuvieron el martes 24 de agosto con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Electa en 2015 y diputado de ese parlamento. La misión de la UIP también detalló que se reunirá mañana nuevamente con Guaidó para ahondar sobre la situación del poder legislativo de Venezuela y las agresiones que se han registrado contra más de 180 parlamentarios. Por su parte, Juan Guaidó también señaló que el encuentro con los representantes de la UIP fue larga y productiva, donde denunciaron el encarcelamiento de diputados, las trabas al funcionamiento y el vaciado de las competencias del poder legislativo, la persecución constante, la toma violenta del Palacio Federal. Para nosotros es muy importante que en este sitio conversen y constraten los hechos. La reunión es parte de derrimir el conflicto, dijo el presidente de la ANLT en 2015. Pero los elementos son muy claros. El nuevo reconocimiento de las elecciones del año 2020 respecto a la Constitución, la agenda suscrita por dos partes en proceso de negociación, la UIP ha venido denunciando estos atropellos durante años. La delegación de la Unión Parlamentaria encabezada por el presidente Duarte Pacheco llegó al país el lunes 23 para una visita rápida. A pesar de que este organismo reconoce a Juan Guaidó como representante legítimo de la Asamblea Nacional, primero se reunieron con representantes del Parlamento en lo cuestionado comisos de diciembre del año 2020. Las reuniones se extendieron hasta pasadas las 11 pm e incluyeron a representantes de las bancadas del oficialismo y la oposición y la comisión de paz y el diálogo de esa AN. En dichos encuentros, los parlamentarios de ambos bandos demintieron las violaciones a los derechos de su colega de la pasada legislatura justificando que los 134 casos de agresiones que han identificado a la Unión Interparlamentaria a lo largo de estos cinco años, solo dos o tres permanecieron abiertos. Además, el oficialismo se acusó nuevamente a los diputados electos en 2015 de estar supuestamente involucrados con planes conspirativos para derrocar la administración del dictador Nicolás Maduro, lo que a su juicio justificó la oficina de recursos de ese parlamento, amenazas, la persecución, encarcelamiento, agresiones, un asalto al Palacio Federal Legislativo en 2017, entre los eventos mencionados en los informes de la UIP. También se espera que la misión de la Unión Interparlamentaria se reúna con la Junta Directiva de la AN electa en 2020, así como con los representantes de otros poderes públicos. Dichos organismos han solicitado concretar visitas a diputados opositores encarcelados como Gilberto Soho y Juan Requesen, que se desconoce si el Ejecutivo permitirá estos encuentros. Es todo lo que tenemos hasta el momento, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones, dar like y compartir nuestros videos. Gracias. Gracias.